Mi nombre es Olga Leralta, represento a FAN Palambra, que es la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Centros Educativos Públicos de la provincia de Granada. Mi valoración de este material audiovisual es muy positiva en tanto que es capaz de presentar información científica sin tecnicismos de forma comprensible para la población. Además, destaco que habla de las consecuencias negativas del cambio climático, de una de esas consecuencias, de una manera que no provoca emociones negativas como el miedo. Y, finalmente, creo importante que nos propone pequeños cambios en nuestros hábitos que son sencillos de llevar a cabo. Gracias. Gracias.